Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. En batalla, Campal terminó una inspección de vigilancia por parte de la Policía Nacional cuando requisaban a dos mujeres en Arauca. En un video quedó registrado la llegada de dos hombres armados a la invasión del barrio Miramar en Arauca e hicieron varios disparos. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA quiere borrar del mapa económico al departamento de Arauca con la resolución emitida. La Armada Nacional en Arauca realiza controles en el paso fluvial en el río Arauca. El paso autorizado es el puente internacional José Antonio Páez. Por fin, el Consejo Municipal de Arauca le aprobó el proyecto de vigencia futuras por 92 mil millones de pesos al alcalde de Arauca. Y en una batalla, Campal terminó una requisa rutinaria por uniformados de la Policía Nacional a dos mujeres en el municipio de Arauca. Un ciudadano grabó con su celular un video en el que quedó registrada la agresión. En una batalla, Campal terminó una requisa por parte de la Policía Nacional a dos mujeres que transitaban por el centro de la ciudad. Un ciudadano grabó con su celular el momento que se presentó la discusión entre las dos mujeres civiles y los patrulleros de la Policía. Pues la verdad, pues eso empezó en la hora de la tarde. Yo no sé qué problema tendían las dos muchachas que la Policía venía persiguiendo y del frente de Bancolombia, pues tuvieron el agarrón entre ellos. Y yo como ciudadano, pues saqué mi celular a grabar, porque eso es bueno a veces, Carlos, para probar si ellos están haciendo un buen procedimiento o un mal procedimiento con esas personas. Según Espinosa, uno de los patrulleros que se encontraba en el procedimiento le incautó el celular por estar grabándolos. Dio la casualidad que yo grabando se me acerca un policía y me quita el celular de la mano. Me dice que yo no podía grabar y fuera me pidieron papeles, me pidieron, o sea, acá y me empapelan a mí por grabar esa acción que estaban haciendo ellos ahí. Que porque eso era prohibido, yo le decía, no, que el nuevo código lo permitía y yo era un ser humano, o sea, yo era un ciudadano que yo podía hacerlo, grabar con mi celular lo que yo quisiera, vuelvo y le digo, tratando de decidirlos a ellos de que era para salvarlos a ellos o para hundirlos a ellos, si están haciendo un mal procedimiento con las personas, pues obviamente eso es lo que yo trataba de hacer, pero no, el hombre me quitó el celular, me quitó la cédula, me dijo que tenía que acompañar hasta la estación de policía. Noticias, la lupa araucana encontró una de las mujeres que al parecer fue golpeada por una patrullera de la Policía Nacional y esto fue lo que narró. Pues nosotros íbamos caminando con mi amiga y supuestamente dice la patrullera que un cisineto le dijo a ella y es que una de nosotros tenía una orden de captura. Nos piden una requisa y nosotros, o sea, nosotros le dijimos que por qué nos iban a requisar, que si nosotros no debíamos nada. Nos permitimos la requisa y todo, seguimos caminando. Cuando nos agarraron todos los policías, nos golpearon, nos arrastraron por el piso. Una de las mujeres que fue agredida al parecer se encuentra en estado de embarazo y fue trasladada al Hospital San Vicente por causa de los golpes. A mi amiga estaba embarazada, le jodieron la barriga, no se sabe si perdió el bebé, no se sabe nada porque yo no la he visto más. Y que ella tiene un poco de moretones que le hicieron los policías. Según Parales, las autoridades cuando buscaron en el sistema en la Fiscalía General de la Nación, no se encontraron con ninguna orden de captura. Nos llevaron para la URI, que supuestamente dije que teníamos una orden de captura. Mentira, nosotros no teníamos ninguna orden de captura. Después nos hallaban como soltarnos. Y nos metían miedo, que sí, que nos iban a meter presas, que yo no sé qué, que ellos sospechaban de todo el mundo porque estaban matando a los policías y que yo no sé qué, que hasta sospechaban de las mujeres. Las dos mujeres interpondrán la denuncia ante las autoridades competentes por el abuso de las autoridades. Sí, nosotros íbamos a poner denuncias en la Defensoría del Pueblo sino que yo no he encontrado a mi amiga. Tengo que irla a buscar a la casa y eso para que ella, para que pongamos la denuncia allá en la Defensoría del Pueblo. Las dos mujeres le hicieron un llamado a las autoridades que a la hora de realizar un procedimiento lo hagan como personas civilizadas. Y en un video quedó registrada la llegada de dos hombres armados a la invasión del barrio Miramar que luego hicieron varios disparos. La comunidad tuvo que intervenir para controlar a estos sujetos. En este vehículo de color rojo de placas HCI 238 de Manizales llegaron dos sujetos armados al sector del planchón del dique perimetral del barrio Miramar del municipio de Arauca y con pistola en manos iniciaron la persecución de una persona del sector. Mi esposo estaba en la orilla del río ayudando a vender gasolina a la señora, la patrona y llegaron unos señores en un carro supuestamente de la SIGI sacaron las pistolas al aire haciendo tiros al aire, llevando de la gente y todo eso. Según Doña Ana, las dos personas sacaron sus armas y de inmediato iniciaron la persecución. Ellos no dijeron a quién, buscaban ni nada apenas miraron a mi marido sacaron fue la pistola y lo sacaron fue persiguiendo solamente. Los testigos dicen que las dos personas armadas que al parecer son de la SIGIN de la Policía Nacional hicieron cuatro disparos. Hicieron cuatro disparos aquí al frente y tres allá atrás. Al parecer los policías de civil ingresaron a las viviendas requisando sin ningún argumento. No, se metieron a las casas atropellaron a la vecina las tiraron, miren como le dejaron todo rojo se metieron a todas las casas con las pistolas nos señalaban con las pistolas que si están nos disparaban no dijeron más nada no dijeron si venían a capturarlos si venían a cogerlos o algo no dijeron nada solamente venían atropellando a todo el mundo. La comunidad se interpuso como lo muestra el siguiente video. Una de las testigas narró a noticias la lupa araucana que dos hombres armados ingresaron a su vivienda sin ninguna orden. La situación que me presentó que es llegaron unos manes con una pistola se metieron por el callejón de mi casa llegaron se metieron por mi casa por la puerta de mi casa me reempujaron como yo le digo sinceramente como como se hará sido donde se harán estado mis hijas ahí como me las harán golpeado ahí porque llegaron si me reempujaron a mí entonces a mis hijas que iban a hacer ellos no tienen ellos no tienen que meterse así como decir un atropello ahí porque quien yo voy a esconder ahí sinceramente en mi casa Según doña Rosalba las dos personas nunca se identificaron si pertenecían a la policía nacional Pues ellos no me dijeron nada solamente reempujando atropellando a la gente que habían ahí las amigas la atropellaron y todo eso y no dijeron nada registraron debajo de la cama a ver que es allá y debajo de la cama no hallaron nada y entonces ellos los amenazaban me ponían la pistola así en todo el frente y entonces yo llegaba decía que estuvieran quietos que acá no había nadie entonces ellos se metieron al último se regresaron y se metieron por otra casa Las dos personas hicieron varios disparos detrás de la vivienda de doña Rosalba Sí, ellos hicieron disparos ahí atrás de la casa y hicieron dos disparos ahí atrás hasta el momento nos han pronunciado las autoridades del municipio de Arauca sobre este incidente que se presentó en el barrio Miramar y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la lupa araucana que se presentó y no se despeguen Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja. Sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe. Santa Fecito. Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 15. Entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meridiano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa Lenita. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Y el ICA quiere borrar del mapa económico al departamento de Arauca con las recientes resoluciones pedidas por la zona de contención de la fiebre astosa, ha dicho el alcalde del municipio de Tame, Hernán Darío Camacho. Con la nueva resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con la definición de las zonas de contención por el brote de fiebre astosa en el departamento de Arauca, el municipio de Tame es el más perjudicado. La administración municipal rechazó esta resolución porque lo que quiere el ICA es borrar del mapa económico al departamento de Arauca. Bueno, la verdad es que nada, como municipio queremos rechazar enfáticamente la decisión adoptada por el ICA, donde de alguna manera lo que pretende es borrar del escenario económico el departamento de Arauca, entendiendo que es la ganadería quien genera gran parte de los ingresos en el departamento de Arauca y particularmente en el municipio de Tame. Esto va a generar sin duda el rechazo del gremio ganadero, de la institucionalidad, más allá de la coordinación que debemos obediencia. La administración municipal de Tame rodeará las decisiones que toma el gobierno departamental para salir de esta crisis ganadera. Como municipio estaremos acompañando todas las decisiones que se adopten desde el sentir del gremio, como quiera que es allí donde se ve reflejado el gran daño que se le está haciendo por parte del gobierno nacional, del ministerio de agricultura y particularmente del ICA, a esta región como Arauca. Ratificamos el acompañamiento que le vamos a hacer al gobierno departamental, también en expresar el inconformismo que ha generado esta decisión a través de este acto administrativo que, insisto, para Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Arauca, perjudica enormemente y no trata de igual manera a los ganaderos de nuestro departamento como quiera, que inclusive casi que los manda al precipicio de la quiebra económica en este acto decidido por el ICA. El municipio de Tame mueve alrededor de 60 mil millones de pesos al año por el tema ganadero. El municipio de Tame tiene una dinámica económica de cerca de 60 mil millones de pesos al año por el tema ganadero, distinto a los 11 mil millones que tiene el municipio de inversión. Esto significa que gran parte, en un altísimo porcentaje, es el sector ganadero y el sector agropecuario que fortalecen la economía. Estas decisiones, lejos de fomentar la paz, lo que distan es mucho de lo que quiere hoy Colombia, que es avanzar hacia la consolidación del agro, hacia la consolidación de oportunidades productivas. Por eso, la verdad, ratificamos nuestro sincero rechazo a esta decisión adoptada por el ICA. Los ganaderos se reunieron con las autoridades y se enviará un documento al Ministerio de Agricultura antes que los ganaderos tomen algunas vías de hecho. Tuvo la oportunidad de reunirnos el día anterior con los comités de ganaderos del departamento, con el señor gobernador, con las fuerzas militares y se está generando un documento que va a permitir radicarlo al Ministerio de Agricultura para que se busque de esta manera. Los gremios han destacado la posibilidad de manifestarse bajo una protesta social, para lo cual el municipio de Tame particularmente garantizará el legítimo derecho constitucional de la protesta. Con esta medida, el ICA llevaría a la quiebra a los ganaderos del departamento de Arauca. También se ha emitido una nueva resolución del traslado de ganado a los frigoríficos. Nos perjudica notablemente, puesto que hemos venido sufriendo ya desde hace unos meses las consecuencias por la cuarentena, que a raíz de los brotes de aptosa que se presentaron, el ICA como oficina sanitaria los dictó. Entonces, ahorita nos acaban de informar sobre una nueva resolución referente al traslado de ganado para matadero. Entonces, nos sentimos muy afectados, tanto en nuestros compromisos económicos, nuestros compromisos de trabajo. Pedimos, de verdad, le pedimos comedidamente al ICA que nos tenga un poco de consideración y nos tenga en cuenta, porque así no podemos seguir, que cada semana, cada día, cada mes están dando una nueva resolución. La exportación y la comercialización la hacen a nivel nacional, pero el gran problema es para los productores de ganado en la región. Es que la exportación la está haciendo el ente correspondiente, que eso es totalmente diferente, no diferente, sino la comercialización la hacen ellos como tal, no me acuerdo en este momento cómo se llama quien la exporta, pero nosotros como productores y como comerciantes de ganado nos sentimos afectados, lógicamente, porque no podemos transportar los ganados como los transportábamos antiguamente a los mataderos. Ahora, sí, lo que le decía hace un ratico, estamos recibiendo cada ocho días una nueva disposición, cada quince días una nueva disposición, así nos queda muy difícil trabajar. Llegará el día que nos toca renunciar al trabajo del campo, al trabajo de la ganadería, y no sé en qué nos iremos a ocupar. En las últimas horas se conoció un documento que fue enviado por el gobernador de Arauca al Ministerio de Agricultura por esta medida tomada por el ICA. Y la Armada Nacional en Arauca viene realizando controles en el paso fluvial por el río Arauca. El único tramo para cruzar la frontera autorizado por la Cancillería es el puente internacional José Antonio Páez. La Infantería de Marina en Arauca realiza operativos en los pasos informales en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia, para que las personas utilicen el paso oficial que es el puente internacional José Antonio Páez. Bueno, aquí específicamente sobre el municipio de Arauca estamos desarrollando unos controles en los pasos informales. Hemos identificado algunos pasos que tienen una frecuencia constante de paso de personas. Estamos haciendo los controles exigidos a fin de poder guiar a las personas a que pasen por el paso formal establecido, que es el puente internacional, y evitar que haya tanto flujo de personas sobre esta zona de frontera. El alto oficial dijo que es totalmente falso que el paso fluvial entre los dos países se haya cerrado. Bueno, no, lo que estamos haciendo es un control exhaustivo ahí. El paso formal es el puente internacional y las personas deben pasar por allí y reunir los requisitos que exige Migración Colombia para ingresar al territorio colombiano. En el paso fluvial solo se está dejando transitar unas familias colombo-venezolanas que han sido censadas por las autoridades. Está normal entendiendo que hay unas familias colombo-venezolanas que transitan en el afluente fluvial y esas son las personas que deberían transitar. No debería haber flujo de personas que están haciendo tránsito al interior del país. Esas personas deben ingresar por el puente internacional como está establecido. La Armada Nacional sigue con los operativos para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Entendemos que el contrabando es una economía falsa que está afectando la economía del territorio colombiano. Y en ese orden de ideas lo que buscamos es hacer un control. Estamos ahí trabajando con la Policía Fiscalía Donera, con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, con las alcaldías locales para poder tener un mejor control de todo ese material que ingresa al territorio colombiano. En el municipio de Arauquita se está realizando el control en el paso fluvial con Migración Colombia. Bueno, allí también tenemos un control sobre el paso de las canoas. Estamos verificando todo el personal que ingresa. Allí desafortunadamente no tenemos un control migratorio, pero eventualmente estamos trabajando con ellos para hacer ese control en Arauquita. La Armada Nacional Colombiana coordina algunos operativos con la Armada Venezolana. Sí, claro. Evidentemente el afluente fluvial pertenece a los dos países. Las autoridades venezolanas de Infantería Marina hacen su control respectivo sobre el afluente del río Arauca y nosotros lo hacemos coordinado con ellos. La Infantería Marina Colombiana lo que busca es que las personas, tanto venezolanas como colombianas, crucen la frontera por el puente internacional José Antonio Páez, que es el paso autorizado por la Cancillería Colombiana. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. La Infantería Marina De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia Domingos. La Infantería Marina Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la Movilidad Y por fin el Consejo de Arauca aprobó el proyecto de vigencias futuras a la alcaldía local que finalmente quedó por 92 mil millones de pesos. Al parecer hubo algunos acercamientos entre el alcalde y algunos concejales rebeldes. Luego de varios meses de la lucha por parte de la administración municipal para que el Consejo de Arauca le aprobara el proyecto de vigencias futuras por 92 mil millones de pesos, al fin es una realidad para la administración municipal y dinamizar la economía de esta municipalidad. En el día de ayer fue clasurada la gesta por nuestro señor presidente, positivo un proyecto que venía patinando en el Consejo Municipal de Arauca, en las ordinarias se le dio hundimiento por la comisión primera, el ponente era el suscripto, el consejero de la torre, y le tocaba de nuevo en la plenaria, en la extra, el señor presidente me da de nuevo el proyecto y estuve trabajando con la administración municipal, se le hicieron los ajustes que tenían que hacerse, se quitó lo que tenía que quitar y se le metió lo que teníamos que meterle para que las vigencias futuras pasaran. Los concejales de la comisión primera y en plenaria votaron a favor de este proyecto. Agradezco verdad a mis compañeros concejales, a la comisión primera, ese voto positivo, y ayer a la plenaria, a la plenaria completamente con los 15 concejales, este proyecto pasó a que fuera acuerdo municipal. Son 92 mil millones de pesos que está forado el proyecto de vigencias futuras para que el alcalde de Arauca los pueda ejecutar. 92 mil millones de pesos, debido a que se sacaron 3 mil millones en que no habían proyectos, que esa era la problemática que teníamos nosotros los concejales, que la primera vez dijimos no lo vamos a aprobar porque de verdad tenía vicios de ilegalidad en ese sentido. Nos podíamos ver sumergidos en demandas ante la Procuraduría y gracias a Dios la administración nos dio la razón y así fue que retiramos 16 proyectos por la suma de 3 mil millones de pesos. El programa bandera de la administración municipal, que es la vivienda, quedó en la vigencia futura y otros proyectos quedaron por fuera por no cumplir con requisitos. El programa bandera de nuestra administración municipal, de nuestro alcalde, era la vivienda y el programa que quedaba por fuera porque en vigencia futura no se le dieron, no, la administración no se le olvidó pedir 2 mil millones en vigencia futura, pero en dinero, en tiempo, que eran 2 mil millones que venían de recursos del 2018. Entonces, se ajustó el proyecto, lo estudiamos con la administración municipal, de verdad le doy las gracias a nuestro secretario de Hacienda, personas que estuvimos atentos desde que el día que se hundió el proyecto, hasta ayer que pasó en la plenaria, este proyecto él estuvo atento y pendiente y colaborándome para que este proyecto saliera adelante. Para el concejal César Lau Torre, los proyectos que se hundieron solo eran de nombres. Los nombres, entonces no podíamos dar otra vigencia futura a nombres, como dice usted mismo, a nombres que existían. De pronto están en el plan de desarrollo, no podemos desmentir esto, están en el plan de desarrollo, pero no estaban en los programas, en los bancos de proyectos. Por eso destacaron esta plata, 3 mil millones de pesos. La pregunta que todos se hacen es la siguiente, sería que esta vez los proyectos estaban bien formulados, o era capricho de los concejales de la Comisión Primera, o era algo más que faltaba. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que estas y todas las informaciones las encuentran a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!